¿Sabían que aquí en el Perú hay una persona que creo que su papá no lo quiso, su mamá no lo quiso? ¿Le puso el nombre Chucky? ¿Antes Remyek? Chucky. Hay una persona que se llama Chucky en el país. Una persona. 198 personas o 198 mujeres, no creo que un hombre se llame así, 198 mujeres se llaman Anabel. Son de terror. Uy, ese beso de una Anabel. Jason, 3,677 personas. Damian, 489 personas. Damián, ¿recuerdas esa película José de la profecía? Claro, ni para verla en ese momento. Era terrorífica la profecía, el anticristo. Damián, 13,760 personas, se llama Damián. Son 40,545 personas, apellidan Damián. Tiffany, la de Chucky. La novia de Chucky, Tiffany. Tiffany. 445 mujeres se llaman Tiffany. Tiffany. ¿Tú le pusieras a tu hijo Frankenstein? Frankenstein. Oye, no se pasen. Chucky, Frankenstein. ¿No aman a sus hijos? ¿Por qué la maldicen? ¿Por qué maldicen su futuro de esa manera? Frankenstein. ¿Qué quieren que le llamen? Frankie. Frankenstein. Ocho personas. Linda Blair. La bruja. La bruja de Blair es otra. Esa es la de exorcista. Linda Blair. La del exorcista. Linda Blair. Cuatro mujeres. Esto es lo peor, ¿eh? Satán. Y se apellidan Satán. Si mi apellido fuese Satán, yo me cambio el apellido. Satán. 294 personas se apellidan Satán. Lucifer. 12 personas se llaman Lucifer. Satanás. La monja. Tres personas llevan la monja por apellido. 21 personas de largo de los locos Adams. 270 personas Merlina. Y una persona se llama Ritual. Y una persona se apellida Ritual también. Vaya. Qué curiosidades y qué maldales de los padres. Llamar Chucky, Frankenstein, Damián, Jason, Anabel, Lucifer, Satán. ¡Gracias! ¡Gracias!